Un joven de 22 años cumplió este lunes 17 días desaparecido en la región de Ñuble. Omar Jiménez Villarroel fue visto por última vez el martes 24 de mayo en la comuna de San Carlos, donde vive con su madre y con su hermano. El joven desaparecido que cursa la carrera de ingeniería en construcción vestía ese día zapatillas blancas con negro, lleno oscuro y una parca de color verde. Según cuentan sus familiares, ese día avisó que iba volvía y desde entonces se perdió su rastro total. Él sale del domicilio donde vivía con su madre con el relato de voy y vuelvo y hasta ahora no tenemos idea en absoluto de su paradero. Su familia asegura que nunca existieron indicios que hicieran pensar que el joven podría escapar. La búsqueda de Omar ha sido constante en los últimos días y está a cargo de la brigada de investigación criminal por la denuncia de presunta desgracia. Además nos comentan que la tarea de búsqueda está enfocada en San Carlos y también en Chillán, ciudad donde el joven estudia. En primera instancia el fiscal de turno dispuso una orden de investigar a la CIP de Carabineros, orden que se encuentra actualmente vigente y posteriormente fue reforzada con una segunda orden de investigar a la brigada de homicidio de Chillán. El pasado viernes en el centro de San Carlos se realizó un bocinazo por Omar, con el fin de solicitar a las autoridades de la zona no abandonar la búsqueda del joven. Gran cantidad de personas y vehículos fueron parte de la marcha pacífica en nombre de Omar. Su familia solo pide que ante cualquier información que pueda surgir, sea informada a sus padres o familiares directos. En este minuto estamos nosotros reuniendo a todas las personas, a todos los sancarlinos como una forma de tener esperanza, una forma de dar presión a las autoridades para que no los dejen abandonados. Omar Jiménez Villarroel de 22 años sigue desaparecido desde el 24 de mayo. Una familia desesperada que se encuentra aún sin pistas para aclarar lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió.